¿Qué animales domésticos solía haber? ¿Aquí? Sí. ¿Perros o gatos? ¿Y para criar? ¿Para criar? De campo, ¿no? Vacas lecheras, gallinas, cerdos, cabras, conejos. Cuando yo era pequeña, ahora ya no hay ni la mitad. Solo eso. Burros. Un burro que otro. Algunos se ven por ahí. Sí, o sea que, así animales así. Bueno, hay corzos. De hecho hay corzos que se ven poco, pero hay corzos. Que al otro día vi la familia yo entera. Muy bonitos, pero eso se van por ahí y no. Se ven muy raro. Pero luego de animales así de casa, eso. Más lo que te daba para casa. ¿Sabes? La leche, los huevos, el queso. Bueno, pues ya que sabes portugués también, vamos a aprovechar y voy a preguntar nombres de distintos animales y me lo vas diciendo en castellano y en portugués. Por ejemplo, la vaca. Vaca. Vaca y vaca. Se le da un poco más de veces vaca, vaca. Porque el español, claro, es más amplio. ¿Y el macho de la vaca? Voy. Voy. ¿Y en español? Toro. Toro. Da igual que sea. O toiro. O toiro. En la raya, ahí está un pormenor, es toro y boi, con B, alta y con Y. Y en la raya es toiro, porque cuando sale lo del furcado, lo típico que tenemos aquí de los toros, es el toiro. Es un toiro. Un toiro. Da igual que sea capado o sin capar. No le dan mucho el este de boi, ¿a que no? Es más toiro. Y la cría, en castellano, la cría de la vaca. Churra. Churro. Churro, sin vaca. Y el botón es vitelo. O vitela. Muy bien. Es que yo tengo que evitar, tengo que evitar decir el nombre. Unas que andan por ahí por el campo, siempre andan muchas juntas. Obelles. ¿En castellano? Ovejas. ¿El macho? Carnero. ¿El portugués? Carnero. 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 No, el macho es más borrego. No, borrego es borrego. Bueno, aquí es carnero. Carnero, aquí en esta zona. ¿Y en portugués? ¿Las crías? ¿Corderos? ¿Corderos? Borrego. Borrego. Corderos en español, borrego en portugués. Borrego. Fíjate que cambia. ¿Y lo que tiene, que abunda mucho? La. ¿En castellano? Plana. ¿Y cuando se la cortan, cómo se llama eso? Esquiar. ¿Y en castellano? Motilar. ¿Mutilado? En castellano es motilar. Sí. Muy bien. Y después, para el macho de la cabra. Chivo. ¿En portugués? En portugués es chivo. Chivo también. Y en español es cabrón. Espérate, de la cabra... Chivo. ¿Vos? ¿Será? No. Chivo. No sé ni qué. ¿Será igual? Chivo, es chivo. Chivo. Normalmente debería ser. ¿Y la cría? ¿La cría de la cabra? Cabrito. Cabrito. Ahí también en portugués. Sí, cabrito. Cabrito. Vale. Después, tanto la vaca como la oveja o la cabra, ¿qué producen? Leche. ¿Queso? ¿En portugués? Leite. Leite. ¿Y queso en portugués? Queijo. Queijo. Los calostros. ¿Lo que se hace para extraer la leche? Ordeñar. ¿En portugués también? Ordeñar. ¿Y lo que agarramos para ordeñar? Plutas. Mamá. Bueno, en portugués. Teta es en español. Mamá es en portugués. Pues en portugués hablamos así. A no ser que te refieras a una persona que dices las mamás tampoco. Las tetas. O sea, que es mamás en portugués. Las mamás. Las mamás. Las salas para esta gente entidad. Ah, pero yo sé que no se guarda. Las tetas. No dicen ubre, a mojo. A mojo se lleva poco, mas en esta zona no se lleva tanto. Sí, más tres, sí. Lo que no es mamá. Dicen mamás. Las mamás o las tetas. Es una mamá gorda, está para parir y tal. A mojo dicen poco. Pero sí que lo he oído también, ¿eh? Más para la zona de mi padre dicen más eso. Sí, para que vas. Más para la zona de tu padre, seguro que dice más eso. Más de esas. Sí, en castelo hablando, sí, a mojo. A tuya habla en más portugués. Eso, teta, es por... Bueno, a mojo es palabra más que viene del árabe. Y teta, teta, ubre, viene del latín. Claro. Pero es la misma cosa. Es la misma. Es la misma cosa. Y un conjunto de vacas, ¿cómo se le llama? Una manada. Una manada. Igual, en portugués también manada. Y si son ovejas. Un rebaño. ¿Y en portugués? También rebaño. Para cabras. También rebaño de cabras. Y rebaño de vellas. Muy bien. Del que chacamos los chorizos, ¿cómo lo llamamos? Porcos. Porco, cerdo. ¿Y el macho? Porco. ¿Y si es un macho semental, tiene algún nombre específico? Berraco. Que sí que son sementales, los berracos, sí. ¿Y cuándo son pequeñitos? Leitán. Leitón. ¿Portugués leitón? Y en español, tostones. Tostones. Leitones. Muy bien. ¿Y aquí todavía se hace la matanza? Muy poco. Hay dos o tres casos, claro. Y antiguamente es así, ¿eh? Sí. ¿Conocéis el proceso? Sí, mucho. ¿Puedes explicar un poco cómo es el proceso de la matanza? Uy, el primero es muy agresivo, porque es con cuchillo. Por eso es que están intentando acabar la matanza, es por eso. Pero bueno, pues eso, lo traían, lo ponían encima de un banco de madera, ya, propio para eso. Las mujeres ya estaban con los barriñones de barro, para que la leche, la sangre, no seco a juar, para hacer la morcilla y todo. Entonces, eso, cuando llegaban, lo echaban ahí, le clavaban aquí en un sitio, para que echara toda la sangre, y ya estaba la mujer ahí con la morcilla, burro, para hacer las morcillas. Y luego, cuando ya estaba desangrado, ya lo quemaban bien, 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 lo raspaban con unas piedras, echaban agua y unas piedras, ahora ya no, porque ahora es con la bombona y eso todo. Pero antes era con el agua y unas piedras allí, rar, 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 lo limpiaban, ya lo colgaban, le quitaban todos los interiores, y luego lo dejaban ahí para que echara el calor. Y luego empezaba el proceso ese, las mujeres iban a los regatos a lavar las tripas, porque se reutilizaban para hacer los hachichones, luego no fuera. La tripa. Y luego empezaba el proceso, pues, farinato, chorizo, morcilla, el tocino, las pruebas, esto, empezaba pues todo, y así, pues el chorizo era la carne cortada, y luego hacerla, todos los condimentos, y para el día siguiente. Las morcillas eran el día con pan, compraban esos pan grandes, esos panes así enormes, y los hacían puma puma para encima de la sangre. Y luego eso todo quedaba toda la noche, y al día siguiente, ha llenado. El farinato en los tocinos, las grasas más del cerdo, lo mejor lo dejaba. ¿Qué más lleva el farinato? Se lleva las grasas, el pan, pimiento, abora, ajo. Hay que le eche y otras, ¿no? No, mamita, el farinato llena abora. Es el aire, la puerta de joya que bate el aire y que está batiendo. Se lo lleva eso, y la morcilla era el pan y la sangre, y hay que le eche cominos, otros que le echan un poco de aguardiente, y el chorizo es que lleva el pimentón, ahí, todo el rebueno, todo el ajo, y la carne toda buena, magra, cortadita. Ese era el proceso. Luego llenaban, y al día siguiente ya hacían todo el cerdo, lo que era para las costillas, lo que era para adobar, lo que era para las arcas, que eran unas arcas de madera llenas de sal, y metían allí el tocino y los jamones. No es como ahora, allí metían todo y allí se salaba, iba sacando, no había de esto para congelar, no había, entonces, la carne mejor del cerdo se guardaba en las arcas esas de madera con sal, e iba sacando. El día de la matanza se comían los hígrados, fritos, las pruebas que hacían para el chorizo, esa mezcla, las hacían en las arcas para que la gente las probara, y ese día se comían esas cosas, los secretos, quien quisiera, si no otros metían unas, pero así, el resto se guardaba todo, a cal y canto por todo el año. Y todos esos nombres en portugués, por ejemplo, el chorizo, chorizo, femenino, chorizo, chorizo no se suele decir, pero bueno, chorizo, chorizo es más esto, y chorizo es la que se hacía, así, chorizo, farriñeira, que es el farinato, mursela, que es la morcilla, y luego lo del cerdo, el presunto, las coste, las coste, las coste, las orejas, todo lo que se aprovechaba del cerdo, el tocino, el tocino, el tocino, todo lo que se hace, las patas. Y se dice, ¿tou, siño? Tou, siño. O, toi, siño. Tou, tou, tou.